Atención, si quieres ser ñuñoino, te tengo los top 3 departamentos en venta de 3 dormitorios con 2 baños, con estacionamiento y con bodega. Número 3, tenemos este departamento en Grecia con José Domingo Cañas, que está más o menos cerca del metro Iderrazabac y cerca del Barro Italia. Es súper moderno, de 3 dormitorios con 2 baños. Número 2, tenemos este departamento en José Domingo Cañas, en un barrio súper tranquilo y el departamento es de 90 metros. Este está en 6000 UF, está súper bueno. Y número 1, tenemos este gran departamento, está en Grecia Zaval con Ricardo Lyon, cerca del metro Ñuñoa y de la plaza Ñuñoa, en 6250 UF. Este es mi departamento regalor, este es el mejor que tenemos de 3 dormitorios en Ñuñoa.